Ingenersun es una ingeniería dedicada a la automatización de procesos industriales. Estamos situados en Zamudio, somos unas 25 personas. Dedicamos al proyecto llave en mano, con lo cual nosotros tenemos el control tanto del diseño mecánico, diseño eléctrico, la programación y montaje mecánico, eléctrico y la puesta a punto también. Acometemos instalaciones de tipología de células robotizadas, líneas flexibles de montaje, máquinas especiales e individuales, manutenciones, logística, etc. Nuestro cliente llega a nosotros con unas necesidades muy claras, entre ellas es la optimización de su proceso productivo, la necesidad en este caso es la necesidad de la carga de camiones, de llevarla a cabo en un tiempo récord de optimización. Luego la reducción de los esfuerzos penosos en los operarios, que ocasionaban numerosas bajas y lesiones. Y luego la optimización de los recursos de la empresa en cuanto a espacio, volumen, número de camiones a utilizar, etc. En principio realizamos un estudio previo con ellos y vimos la necesidad de incorporar ciertas tecnologías al proyecto. En principio eran tecnologías de robotización, pero pronto se vio que para la optimización de la carga de los camiones era necesario utilizar otros sistemas de simulación mediante algoritmos físicos que nos permitieran realizar mosaicos de distribución más optimizados para la carga del camión. Para esto trabajamos en colaboración con Techniker que nos ha ido desarrollando esta herramienta que no solamente servirá para la carga automatizada de camiones sino también para las posibles cargas manuales que se puedan realizar dentro de la empresa. A través del BDIH Conexio este programa nos permite el haber colaborado con empresas tecnológicas como Techniker para desarrollar herramientas que nos permiten la carga automatizada y caótica de componentes en sistemas de transporte utilizando los sistemas de robótica, sistemas de visión artificial y sistemas de transporte automatizado como AGV y demás. Esto en un futuro dentro de lo que es el transporte y la logística va a ser de amplia expansión y de gran necesidad dentro de las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!